hola buen día quieren saber cuánto vale una casa en la ciudad de west hills de cinco recámaras y cuatro años acompáñenme pues vamos a ver el hermoso patio enfrente esta propiedad tiene un adu completamente nuevo igual que la casa así vean la calidad este es el master pero vean el clonso no van a tener problema para guardar su ropa el baño completo hermoso igual este es el baño que comparten las otras recámaras esta casa es perfecta para una familia de grande pero no solo eso también se pueden ayudar con la renta de la edu esta es otra de las recámaras vean que bonito todo esto está nuevo ahora enseñar el espacio de la cocina vean que hermosa está con su hermosa beberca ahora salimos por aquí y vamos a la entrada de la edu y como les digo es completamente independiente miren esto su cocina completa su isla sala canador su recámaras si ustedes están pensando en invertir que mejor que esta propiedad miren este es su pequeño patio de la edu quieren saber si califican para esta casa con este precioso edu llámenme mi número de teléfono es área 818 408 4747 que